Hoy me he ido, he perdido a mis ojos, he mirado, y te diruelto a la mamá, y tienes algo que acabar con tu dolor, y aguanto conmigo, donde mi alma se va, que te dejo. Hoy me he ido, hoy me he ido, hoy me he ido, y la noche me he ido, y si mi vida declara tu sueño, mi camino será que se te va, y vas a caer, de tu monstruo, y vamos a caer, a la lluvia, y Herrera, y ahora me he ido, y si mi vida declara tu uy. En la vida de mi destino Me llenaré Lo que digo Vengan por tu alma Me llenaré En la vida de tu alma No me llenaré Quiero alegría, que no te envían esa mente vuelta entre vos. Quiero alegría, que no te envían esa mente vuelta entre vos. Quiero alegría, que no te envían esa mente vuelta entre vos. Quiero alegría, que no te envían esa mente vuelta entre vos. Quiero alegría, que no te envían esa mente vuelta entre vos. Quiero alegría, que no te envían esa mente vuelta entre vos. Quiero alegría, que no te envían esa mente vuelta entre vos.